Hoy, 6 de febrero 2019, queremos emitir un mensaje a todos los miembros de la Asociación de Educadores Everagüenses a nivel nacional. La Junta Directiva en pleno y los representantes de cada uno de los directorios a nivel nacional nos encontramos reunidos en el día de hoy en Consejo Directivo Nacional, en donde queremos expresar lo siguiente. Reconocemos y respetamos al máximo órgano de gobierno, Asamblea General Ordinaria. Reconocemos y respetamos a todas las estructuras a nivel nacional, capítulos, centros de colaboración y directorios. Reconocemos el gran esfuerzo que cada uno de los compañeros hace en la vida interna de esta asociación y es por ello que esta Junta Directiva en pleno, la cual tiene una vigencia desde marzo 2017 a marzo 2019, quiere emitir el siguiente mensaje para todos los compañeros. Repudiamos todas las acciones de violencia que se han emitido desde el momento en que el Consejo Directivo Nacional se ha aprobado con Junta Directiva y en pleno con el Consejo Directivo Nacional un proceso de investigación, la instalación de una comisión. Repudiamos todas esas acciones de violencia contra el estatuto, contra el edificio de la organización y contra nuestras personas. Los miembros de esta comisión de transparencia que busca simplemente que se lleve a cabo una revisión del proceso electoral frente a todas las denuncias que se presentaron, denunciamos hoy toda la serie de acoso y de serie de persecuciones a las que estamos siendo objeto por parte de quienes no quieren, un grupo de asociados que no quieren que se lleven a cabo ninguna de las acciones aprobadas por Asamblea General en resolución, que busca que se demuestre la transparencia de la organización a través de auditorías, comités de transparencia o investigación, que son los mecanismos que se deben utilizar para poder demostrar precisamente la transparencia. La transparencia es la enemiga de la corrupción. Lo único que se pretende a través de esta comisión es precisamente que se aclaren los hechos ocurridos desde el día uno en que se lleva a cabo el proceso electoral frente a todas las series de denuncias que se dieron al respecto de este proceso. Resolución número 2, 2019. El Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Educadores Veragüense AF, en curso de sus facultades legales, consideramos, primero, que desde la instalación de la Comisión de Investigación para la Transparencia en el proceso de elecciones aprobada por la Junta Directiva, junto con el Consejo Directivo Nacional, un pequeño grupo de asociados encabezados por Luis Arturo Sánchez y quienes fueron parte de su nómina en las elecciones pasadas, han estado acusando y hostigando a los miembros de la comisión con el fin de entorpecer su trabajo, desconociendo además lo instituido en la Asamblea Ordinaria en marzo de 1918, en donde se aprobó la resolución de transparencia que sustentó la creación de la Comisión de Investigación, infligiendo y desconociendo así los artículos 4, 10, 19, 46 y otros de los Estatutos de la Asociación. Segundo, que este grupo de asociados en mención con el apoyo de Marcelina Vázquez y Agundio Concepción, miembros de la actual Junta Directiva, irrumpieron el día 2 de febrero de 2019 en las oficinas de la asociación, cambiaron candados y cerraduras y quisieron imponer su voluntad tomándose el control de la asociación y desconociendo a la actual Junta Directiva instalada aquel 24 de marzo de 2017 en Asamblea General Ordinaria. Además, cambió las firmas de las cuentas bancarias de la asociación sin ningún tipo de traspaso de la Junta Directiva actual y sin haber sido reconocidos por la Asamblea Ordinaria como Junta Directiva, desconociendo una vez más a la máxima autoridad de la asociación, que es la Asamblea General. Tercero, que en el artículo 25 de los Estatutos de la asociación se establece que la Junta Directiva ejercerá por un periodo de dos años a partir de su instalación en la Asamblea General Ordinaria siguiente a su elección, lo cual ha sido totalmente desconocido por parte de los asociados antes mencionados, quienes manifiestan que ya están instituidos como nueva Junta Directiva a pesar de no haberse realizado la Asamblea Ordinaria que los instala. Cuarto, que los asociados en mención avalan el registro de la Junta Directiva encabezada por Luis Arturo Sánchez en notaría y en el registro público, aun cuando esta fue realizada por un abogado quien no es asesor legal contratado por la asociación, aduciendo la realización de una Asamblea General Extraordinaria a sabiendas de que cada Junta Directiva es registrada luego de la realización de la Asamblea General Ordinaria en el mes de marzo, desconociendo no sólo el artículo 25, sino también el artículo 19 de los estatutos que señala que la Asamblea General Ordinaria se realizará en el mes de marzo y que es la máxima autoridad de la asociación. Quinto, que el grupo de asociados en mención no representa los intereses ni el pensar de los más de 7 mil asociados a nivel nacional que creemos en la transparencia y en el reconocimiento de la voz de nuestras bases, que son quienes determinan las líneas de acción de la asociación y es a ésta a quienes nos debemos. Sexto, que nos sentimos preocupados por la posible comisión de delitos que ponen en peligro la integridad de la asociación en un pleno desconocimiento por parte de un pequeño grupo de asociados de los estatutos y de los organismos de gobierno y consulta instituido para salvaguardar los intereses de la asociación. octavo, que como señala el estatuto de AEVE, el Consejo Directivo Nacional es una instancia de consulta entre la junta directiva y las bases, ya que es escogido por los organismos de base de la AEVE a través de sus directorios en los diferentes territorios del país para coadyuvar en el cumplimiento de la política gremialista de la AEVE. Resuelve, primero, recomendar a la junta directiva que de manera inmediata y en curso de sus facultades con pedida en los estatutos artículo 35, numeral K, se inicien los procesos disciplinarios correspondientes contra los miembros de la junta directiva vigente y reconocida por la Asamblea General Ordinaria de marzo de 2017, que con sus acciones atentaron y atentan contra la integridad jurídica de la AEVE, así como contra los asociados que dañaron el inmobiliario de la asociación y buscaron apropiarse del curso de las oficinas sin fundamento alguno. Segundo, reiterar el apoyo a la comisión de investigación para que con sus gestiones ayude a esclarecer todas las denuncias presentadas durante el proceso de elecciones desarrollado entre agosto y diciembre de 2018. tercero, solicitar a la junta directiva que accionen con los mecanismos legales correspondientes para subsanar lo ocurrido y denunciar ante las autoridades correspondientes los delitos cometidos y a los que ya se han iniciado. se les dé seguimiento hasta obtener preparación del daño ocasionado dado en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, a los seis días del mes de febrero de febrero. Pese a todas las persecuciones, acoso y todas las acciones de violencia hacia el estatuto, hacia el edificio de la organización y hacia la comisión de investigación, estos miembros de la comisión de transparencia para lo que es la investigación del proceso electoral 2018 va a continuar con su trabajo porque hay un compromiso con los miembros de la Asociación de Educadores Veragüenses. La transparencia enemiga de la corrupción. Ese es nuestro principal compromiso y responsabilidad y por eso es que se va a continuar. Todos los asociados merecen, ante la serie de denuncias realizadas durante este proceso electoral, merecen por compromiso y merecen también por estatuto que se demuestre la transparencia o no de este proceso. Por eso es necesario el cumplimiento de la resolución que se aprobó en la Asamblea 2018, llevar a cabo mecanismos que en este caso se llevan a cabo a través de esta comisión para esclarecer los hechos ocurridos durante este proceso electoral. Ese es nuestro compromiso y vamos a continuarlo pese a todas las persecuciones y acosos que se sigan haciendo por parte de quienes no quieren que los asociados conozcan la realidad de lo ocurrido en las elecciones de 2018. que no se atreve a luchar ¡No se atreve a luchar! ¡Bajo la corrupción! ¡Aleanto! ¡Bajo la corrupción! ¡Aleanto! ¡Siga la transparencia! ¡Sí! ¡Siga la transparencia! ¡Sí!